Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y te doy la bienvenida a El Espectador Serial, la nueva columna de series de Enclave de Siglo. Luther es una serie policial de crimen y misterio emitida durante múltiples temporadas desde el año 2010 para la BBC británica. Un destacado reparto liderado por el actor afroamericano Idris Elba da vida a esta serie policial que nos ofrece altas dosis de terror y misterio bajo la indudable influencia de The Wire. Ganadora de múltiples premios Globos de Oro, Luther aprovecha la beta de HBO sobre los peligros del siglo XXI con momentos horripilantes ofrecidos en doble identidad y silent witness, elementos que generaron notorios titulares en los tabloides británicos. Pero Luther lleva las series policíacas del Reino Unido más allá de Midsommar Murders. Aterradora, intrigante e inquietante, fue convincente gracias a Idris Elba, otrora protagonista de la ya mencionada serie The Wire. Elba, un gran actor británico a quien hemos visto desenvolverse en películas destacadas durante el último lustro, fue el primer actor afroamericano que protagonizara una serie policíaca británica, habiéndose ganado la admiración de millones de fans de todo el mundo. Según sus propias palabras, el frustrado, traumatizado y pesimista detective privado que encarnaba siempre será ese tipo de persona que no puede evitar salir a buscar gente problemática. Nunca tendrá paz consigo misma. Los laberintos mentales y los dramas personales que otorgan carnadura a este peculiar detective es uno de los atractivos principales de una de las series policiales más destacadas de la pasada década. Soy Maximiliano Curcio y esto fue El Espectador Serial, la nueva columna de series de enclave de cine. Te espero la próxima semana.